Soy Sofía, de Grecia y de Alemania, como te va mejor, y pues mi background en esto básicamente no es nada, no lo he hecho antes, fue mi primera vez y lo conocí por suerte, porque conocí a uno de los organizadores en el co-working y me ha gustado mucho, lo voy a repetir seguramente, y aprendí también mucho aquí. ¿Qué tipo de proyecto habéis hecho? Hemos hecho el que se llama First Memories, el título. ¿Te explico también de qué se trata? Sí, un poquito. Se trata de juntar todas las memorias de gente, de su primer memoria que han tenido en su vida, y luego ser capaces de leer lo que han visto y conectar su memoria con una otra persona que tenía una memoria con el mismo contenido, pero con el sentimiento opuesto. Si yo tenía una memoria triste, por ejemplo, quiero ver una memoria de alguien que ha visto más o menos la misma cosa, o ha experimentado la misma cosa, pero en feliz.